duro. El Banco de Basilea, en teoría, nos va a prestar dinero para reforzar las reservas del Banco Central. Por ahora, ese préstamo no llegó. Y lo más llamativo es que los votantes de Milay se creen que ese oro nos va a dar ganancias, nos va a dar retornos. Qué loco, ¿no? Qué loco. Pero bueno, qué sé yo, esperemos que con el tiempo la gente se dé cuenta del saqueo que están realizando en el Banco Central, del saqueo y de la usura y del vaciamiento del Banco Central que está realizando el gobierno de Javier Milay. Es decir, te están robando en la cara, te están robando en la cara y encima aplaudís con una foca diciendo de que te van a dar, de que a la Argentina le van a dar un retorno por el envío de lingotes de oro a Inglaterra. Pero bueno, este clarito, 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 clarito. Bueno, acá tenemos otro, ¿viste? Que habla de impresión de moneda. ¿Sabés cuánto se imprimió de billetes de billetes de 10 mil? Hasta la serie J ya llegó, los billetes de 10 mil pesos. Qué loco, y hablan de emisión de moneda. Es más, los billetes de 10 mil se fueron a imprimir a China. Es impresionante. Bueno, creo que quedó claro todo, ¿sí? Claro, exactamente. Es como darle tu oro a tu peor enemigo, que es Inglaterra, ¿no? O sea, que ocupó las Islas Malvinas. Pero bueno, creo que quedó claro, gente. Gracias por todos los que estuvieron. Ahora sí, me voy. Tengo que hacer unas cositas. Gracias, eh. Muchas gracias. Chau, chau.